Vas a necesitar un par de llaves pericas o ajustables o unas pinzas de presión. Necesitas teflón para sellar la rosca de la llave de agua, te sugiero adquirir teflón profesional o industrial. Es un poco más caro y no el de agua de color azul, así evitarás fugas al instalar y con el paso del tiempo. Al aplicar el teflón asegúrate que puedes ejercer presión como se muestra, así te aseguras de su correcta colocación. Las llaves de este tipo vienen en 3 octavos de pulgada y media pulgada, escóge la adecuada a tu instalación. Con 3 o 4 vueltas es más que suficiente. Finalmente asegúrate que el teflón esté completamente adherido a la rosca. Cierra la llave de paso antes de hacer lo siguiente. Una de las pinzas o llaves asegúrala en la rosca principal, pide que alguien la sostenga, esto se hace con el fin de evitar que al ejercer fuerza, al quitar la rosca de la llave, el tubo o la rosca principal se rompan. Solo se sostiene para aflojar la llave, una vez aflojada ya no es necesario sostenerla. Ahora la otra llave perica se coloca en la tuerca de la llave de agua y se gira con cuidado en sentido contrario a las manecillas de un reloj. La llave de agua gira y se puede extraer, aunque cierres la toma de agua principal, puede quedar agua, como se puede observar a continuación. La llave de agua y se puede extraer, aunque cierres la llave de agua y se puede extraer, para colocar la llave nueva, lleva a cabo el procedimiento inverso. Gira la rosca y la llave en sentido de las manecillas de un reloj, hazlo al principio con la mano hasta que la resistencia haga que requieras la llave perica. Requiere aproximadamente una vuelta completa con ayuda de la llave perica, trata de dejarla lo más alineada posible. Ahora puedes abrir la llave del paso principal y asegúrate de no tener fugas. Si las hay, revisa si falta apriete o el teflón fue bien colocado, incluso si se barrió la rosca. Ahora la prueba final, hay agua y la llave ya es funcional.